¡Hola, amiguitos! Hoy les vamos a presentar las aventuras de Willow. Un día, Willow caminaba por la calle, cuando de repente escuchó a alguien llorar. Entonces, miró por todos lados y no había nada. Y luego vio al suelo y fue allí donde vio a una botella llorando. ¡Hola, botellita! ¿Por qué lloras? preguntó. En ello, la botellita respondió. Lloró porque me han dejado tirar del suelo y no me podré reciclar. ¡No llores, botellita! dijo Willow. ¡Yo te ayudaré a llegar a tu contenedor! Luego Willow preguntó a botellita. ¿Y de qué color es tu casa? A lo cual ella, muy triste, respondió. ¡Este color verde! Y en ello, Willow siguió caminando junto a botellita en busca de su casa. Pasaron varios minutos y al cruzar la calle, Willow tropezó con un cuaderno, el cual estaba llorando desconsoladamente. Y en esto, Willow le preguntó. ¿Por qué lloras, cuaderno? Y él respondió. Lloró porque nadie me quiere llevar a mi casa para poder reciclarme. Y Willow respondió. ¡No llores! Yo también estoy buscando la casa de botellín. Si nos dices cuál es tu contenedor, te podremos llevar a ti también. A lo cual, el cuaderno respondió. ¡Qué felicidad! ¡Por fin podré ir a mi casa! Mi casa es de color azul. Y si me llevan, la recogerán. Y me convertiré en un libro o un periódico. Y así, mientras seguían caminando, buscando, buscando y buscando, Willow volvió a tropezar. Y esta vez, era una pequeña bolsa. ¿Quién estaba tan triste y llorando desconsoladamente? ¡Ay! Exclamó Willow. Perdón, perdón. Sé que este no es mi sitio. Pero me han tirado aquí. Además de contaminar y no poder reciclar. Con lo que me gustaría poder convertirme en un bonito banco de jardín. Mira. Llevamos a unos amiguitos a reciclar. Si quieres, ven con nosotros y nos indicas cómo es tu casa y te llevaré. ¡Oh! Eso sería estupendo. Miren, mi casa es de color amarilla. No están muy lejos de aquí. Yo los guiaré. Mientras los cuatro amigos iban felices caminando, se encontraron con los contenedores. Y Willow gritó, ¡Eureka! Así, empezó colocando cada cosa de acuerdo a su color. Primero, metió la pequeña bolsa de plástico al contenedor amarillo. Gracias, Willow gritaba al interior mientras caía. Luego puso el pequeño cuadernito al contenedor azul. Muchísimas gracias, exclamó y finalmente puso a Botellín en un contenedor verde. Y Willow lo miró fijamente y le dijo, Botellín, espero que finalmente seas feliz cuando te recicle y te conviertas en un bonito jarrón. Ojalá, exclamó Botellín, pero eso solo sucederá si gente como tú está dispuesta a colaborar y nos ayudan a llegar a la meta. Si todos cuidaran del medio ambiente y nos llevaran a nuestras casitas, como debe ser, todo sería hermoso, dijo Botellín. Y Willow le dio un saludo a la instancia. Adiós Botellín, que seas feliz. Adiós chicos.